Cuidado, cuidado Mariela ¡Cállate! ¡La cámara! Que cosa mas rara Mariela Es de oro Es de oro Hola amiguitos, y venís a mi canal Yo soy Mariela y yo soy mi mamá de Carlos Hola amiguitos Y hoy tenemos un super mega hiper guay chuli video Oh Papá, papá ¿Eso qué significa? Esa es una palabra de manera super 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 guay Soy capaz de decirlo amiguitos Pues dejadlo en los comentarios eh Y una cosita, en este video Alguien se cubre a nuestra vecina Mientras la cerramos Oh my god ¿Quién será? ¿Y en lo que estoy ya hemos llegado? A los 20 mil suscriptores Mariela Bueno Esa iglesia que se ha suscribido al TikTok eh Si, 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 os agradecemos de corazón Y como sabéis que soy muy importante para nosotros Y nos lo habéis pedido mucho A partir de este video empezaremos Nuestra sesión de saludos ¡Hola! Descubrelo en este video Mejito, mejito Así que si estas suscrito Pregame un like Y deja tu gran comentario Porque saludaremos los 6 mejores comentarios Mejito, mejito Adiós Así que amiguitos ¡Dentro video! Adiós 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 ¡Oh no! ¡Ay! ¡Mira papá! ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Esto qué es Mariela? Esto parece un amuleto, pero antes cuando hemos salido no estaba ahí, ¿no? ¡No! ¡Qué cosa más rara, Mariela! ¡Es de oro! ¡Es de oro! Pues mira, me puede quedar muy bien de pendiente, Mariela. Mira, aquí estoy guapo. ¡Oh! ¿Qué? Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir jugando, a ver qué es lo que significa. Ya lo descubrirán, Mariela. ¿Vale? ¡Yi-hah! ¡What! ¡Yi-hah! ¡Mira amiguitos! Ahí va Mariela, cabalgando su unicornio. ¡Eso! ¡En la piscina! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ponte de pie! ¡Oh! ¡Mariela al agua! ¡En el primer asalto! ¡No! ¡Tan para arriba! ¡No va para arriba! ¡Mariela, Mariela! ¡Cuidado! 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 ¡Oh! 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 ¡Mariela que todo está lleno la piscina! ¡Oh! 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 No, no, no!! ¡No, Mau! ¡Incrí니... ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi paper! ¡Incríf CAPACATONO! ¡Y substantially! ¡Ay! ¡Qué difícil! ¡En mi unicornio! ¡Todo tranquilo! ¡Todo! ¡Ayuda! 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 ¡Venga! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡A ver, rote fuerte a ese unicornio campeón que navega por los mares! ¡Mariela! ¡Otra vez al agua! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Ay! ¡Papá! ¿Te quieres poner la gorra? Bueno, Mariela, tengo la cámara. Espérate, Mariela. ¡Ay, Mariela! ¡Espera, espera! ¡Que bajamos a la cámara! ¡Mariela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espérate! ¡La cámara! ¡Será la cámara! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Estoy fría! ¡Ah! ¡Está comenado! Ah, espera, espera, espera ¡Pira, pira, pira, pira! ¡Los saludos! ¡No faltan los saludos! ¡Vamonos para casa! ¡Una, dos y tres! ¡Wow! Bueno, amiguitos, pues ya estamos aquí ¡Un besito para todos! Mirá que cosa más rara nos han dejado en la piscina ¿Ustedes habéis visto algo? ¿O a alguien? Luego estábamos dormidos y escuchamos un ruido Cuando salimos ya estaba eso en la piscina No hemos visto nada Así que si ustedes habéis visto a alguien Dejádnoslo en los comentarios por favor Porque nosotros no sabemos nada ahora mismo ¿De qué puede ser? Un besito para todos Bueno pues estamos aquí para empezar con los saludos Venga Mariela comenzamos Saludos para Nayara Navas Avellán Muchísimos saludos y besitos para ti amiga Tenemos también a Priscila Rodríguez Irene Irene Valle Mariela Muchos saludos para ti Irene También queremos saludar a Bravo Kids Erika felicitaciones Muchos saludos para ti también Bueno pues amiguitos Sin más Déjanos tu comentario Para poder saludarte Muchos besitos Con nuestro gran amuleto Mariela Que amuleto más chuli De la suerte nos han dejado Mariela Mira Me gusta Saludos Mariela Besitos Mira, 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 mira Mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que hacer el hombre misterioso Amigo tu Suscríbete aquí Regalo un like Compártelo Y juega junto a él ¡Clin!